Yo me llamo Patita la del Barrio Me está saliendo inútil Rata inmunda, animal rastrero Historia de la vida, adeprecio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabantica, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Te queda muy chiquito Maldita sandicuela Maldita cucaracha Que infecta donde pica Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Desecho de la vida, te odio y te desprecio